Mi nombre es Víctor Daniel Calzada Martínez, estudié en la licenciatura de Comercio Internacional en la Universidad de Guanajuato. Comercio Internacional nos da la oportunidad de crecer como personas y conocer del mundo. ¿Por qué decidí estudiar Comercio Internacional? Porque al momento de sentirme que voy a estar conectado con otros países, por así decirlo, te incita a decir, ok, hay algo más allá, entonces quiero conocer qué hay más allá y quiero también formar parte de ese movimiento de manejo de mercancías, de importación, exportación. El comercio no descansa, mientras tú duermes puede ser que tu mercancía venga en camino, pero lo más bonito es cuando llega y ves a tu mercancía arribar aquí a la empresa. Lo que más me gusta de mi trabajo es la comunicación entre todos, o sea, creo que es un factor muy esencial, que ya cuando empiezas te tienes que involucrar incluso hasta con finanzas, te tienes que involucrar con calidad, te tienes que involucrar con logística, etc., porque te das cuenta que todo está relacionado. Crece la Universidad de Guanajuato, te hace multidisciplinario, o sea, esa parte es muy interesante porque te enseña a convivir con diferentes carreras. Creo que el perfil de un chico que quiere ingresar a la licenciatura en Comercio Internacional es algo subjetivo, ¿por qué? Porque todos los perfiles pueden ingresar. Comercio Internacional es multidisciplinario. Yo creo que un egresado en Comercio Internacional puede tener un impacto positivo a tener un mejor mundo gracias a los valores que adquieres. Universidad de Guanajuato Formar para trascender Moduco Internacional ¡Gracias!